Hola obsesionados, bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Natalia para los que son nuevos por aquí y el día de hoy les tengo preparado un vídeo que también me han estado pidiendo mucho por el canal y es de mi opinión de Violet y Finch, una película que estrenó en Netflix hace poco que es basada en un libro con el mismo nombre, Violet y Finch de la autora Jennifer Niven y la película fue estrenada en febrero este vídeo será como un libro versus película pero no tanto como en las diferencias puntuales sino algo un poco más general de ambas, como me pareció cada una por independiente y si la película me pareció una acción fiel al libro espero que les guste mucho este vídeo, así que recuerden darle like si les está gustando y suscribirse por aquí abajito porque estamos creciendo muy rápido en el canal y me alegra la meta antes de finalizar este año son 10.000 suscriptores y estoy segura que lo vamos a conseguir ahora sí, iniciemos primero les voy a decir de qué trata trata de dos chicos que tienen algo en común, ambos desean acabar con su vida Violet no es la misma desde que sufrió un accidente automovilístico y su hermana falleció solamente ella sobrevivió y desde ese momento se culpa por lo sucedido además de que tenía una relación excelente con su hermana y toda su vida prácticamente dio un giro ya que ella era la típica chica popular, borrista, con el mejor novio que tenía sueños y aspiraciones más allá de lo que esperaban los demás tenía proyectos, su familia era metafóricamente perfecta, todo en su vida era perfecto pero ese accidente lo cambió absolutamente todo y por otro lado tenemos a Finch el cual siempre ha sido el raro, el loco, el bipolar, el incomprendido Finch es un chico el cual no se siente a gusto en la sociedad que está viviendo su familia es muy despreocupada sus padres son divorciados y su padre ha iniciado una nueva familia la cual quiere que sus hijos de su antiguo matrimonio hagan parte además de que su padre también tiene un pasado un tanto turbio que los afecta a todos como familia Finch desde siempre ha sido el raro y tiene ciertos problemas psicológicos que lo controlan y lo hacen perder el control sobre sí mismo cuando ambos se conocen, Finch queda completamente encantado con Violet y se propone hacerla vivir nuevamente y poco a poco ambos se van metiendo en una aventura en la cual sus vidas cambiarán por completo gracias al autodescubrimiento y al amor bueno, para serles sinceras, de este libro vi demasiadas opiniones positivas que lo tachaban de perfecto, una cosa loca que te ibas a ir a llorar y bueno, yo no soy de esas personas realmente me pareció un libro bueno pero no me pareció un libro perfecto ni un libro que me haya hecho ver las estrellas me haya subido el cielo y me haya bajado la tierra o sea, no creo que es un libro muy entretenido un libro muy bueno que te deja muchas enseñanzas sobre la vida tiene unos personajes muy bien construidos sin embargo, como les dije, no es la cosa loca de otro mundo y bueno, el libro, como les dije, me gustó no me encantó hasta el punto de volverme loca pero me gustó bueno, primero me vi la película realmente y después me leí el libro la película me parece que a comparación del libro tiene muchas cosas diferentes y la mayoría son la esencia del libro la esencia de la historia lo que me había gustado de la historia y realmente me parece que la adaptación es una cosa muy vaga muy simplona muy le falta todo pero bueno la premisa del libro y la película debería ser similar sin embargo, a mí personalmente me parece que hay algunas diferencias que marcan un abismo gigante entre las tramas de la adaptación y del libro y todo esto se marca desde un punto en el libro Violet y Finch se conocen cuando ambos se iban a suicidar en el campanario de la escuela primero estaba Finch ya preparado para saltar cuando aparece Violet con la misma intención entonces Finch la convence a ella de dar un paso atrás de no hacerlo y él también se retracta pero en la escuela todo el mundo piensa que es una versión diferente que fue Violet la que salvó a Finch sin embargo, en la película todo esto te da una vuelta un tanto extraña ya que te muestran que Violet es la única que se quiere suicidar tirarse por un puente y mágicamente, casualmente, porque así es el destino aparece Finch por ahí a esas horas de la noche y la convence de no hacerlo ¿por qué perdió la intención para mí? porque en el libro ambos personajes tenían las intenciones de suicidarse ambos estaban aburridos con la vida sin embargo, la película es completamente diferente porque romantizó absolutamente todo hasta los problemas críticos que presentaba el libro la cuestión es que no te dan indicios de que Finch tiene las mismas intenciones de Violet de acabar con su vida no, te muestran que Finch es el salvador por haber impedido que Violet se tirara del puente y que él es un chico completamente normal aunque obviamente en el transcurso de la película te vas dando cuenta que el chico está como zafado de la cabeza pero esa no era la intención la intención era que ambos tuvieran estos problemas y ambos se ayudaran mutuamente sin que el otro lo supiera además de que en el libro Finch era el que tenía la decisión como más firme de suicidarse Violet solamente tenía como el arrebato del momento pero no era algo que estuviera pensando desde hace tiempo en cambio Finch ya tenía todo planeado por así decirlo además de que me pareció muy lindo de que en el libro fuera como que su relación los estaba salvando a ambos porque ambos se encontraban como otro camino más allá del dolor sin embargo, la película como les digo romantizó todo puso a Finch como el salvador y Violet como la única que necesitaba ayuda pero realmente al ir desenvolviéndose en la película vemos que Finch también editaba ayuda pero ya es como que no tiene esa fuerza que tenía en el libro y como les mencioné anteriormente el libro no es una cosa que me haya puesto a llorar sin embargo, algo que me encantó del libro y algo muy respetable y original es Finch para mí el personaje de Finch es una cosa loca espectacular y bien construida Finch es complejo porque Finch no solamente tiene una personalidad tiene diferentes tiene comportamientos un tanto extraños, no normales pero comportamientos que hacen que su personalidad sea más marcada y realmente él es como el plus de la historia para mí sin embargo, en la película para mí quedó de segundo plano porque lo importante en la película era Violet realmente Violet tanto en la película como en el libro y esto sí es una similitud me cayó mal el personaje no empaticé con ella, no empaticé con sus problemas me dio fastidio su pensamiento como veía la vida sí, era una persona que estaba sufriendo porque había perdido a su hermana y su hermana era su mejor amiga su todos claro, obviamente uno sabe que eso es algo muy fuerte pero qué pasa, el personaje me pareció vacío un tanto predecible en cambio Finch era todo lo contrario no sabías qué iba a ser Finch y la verdad para mí el libro no debía tener una película o si la tenía debían tener mucho cuidado en los temas que realmente se centraba el libro y no me gustó esta adaptación por eso porque en la película lo romantizaron absolutamente todo y omitieron y dejaron de segundo aspectos muy importantes como lo son el suicidio los problemas mentales en los adolescentes los cambios de personalidad que sufren los adolescentes la hipocresía de los adolescentes como todas esas crisis adolescentes que muchas veces los adultos no comprenden y nunca van a comprender porque se les olvida que ellos también pasaron por lo mismo es decir, la película botó todos esos aspectos a la basura los dejaron de segundo plano y se concentraron en una relación muy pendeja sin embargo, en el libro la relación de Violet y Finch era un ancla era como lo que los estaba manteniendo a flote a ambos en esos momentos algo que surgió poco a poco porque cuando estaban con el otro se olvidaban absolutamente de todo lo malo que pasaba en su vida pero obviamente cuando se separaban cuando dejaban de pensar en el otro ambos volvían a recaer en todos esos problemas y en todo lo que estaba atacando sus mentes y sus corazones y los volvían a colocar en crisis como les dije la película para mí fue ridículamente romantizada y cambiaron escenas importantes e imperdonables y quizás eso fue lo que hizo que la verdadera historia no se viera reflejada y que perdiera completamente la intención ya que Violet y Finch no es una novela romántica es una novela de supervivencia de autodescubrimiento más allá del romance ejemplos de las diferencias tanto del libro o de la película que me parecen imperdonables uno es que ¿cómo carajos van a cambiar la forma en que se conocen Violet y Finch? si ahí es donde surge todo ahí... o sea ese momento fue el que marcó toda la historia otro aspecto que omitieron por completo fue que ambos personajes en el libro iban constantemente al psicólogo y que aunque iban al psicólogo estos no los ayudaban como debían no porque fueran ineficientes y no porque ellos no se sentían comprendidos y los psicólogos todo lo que les contaban ellos se los decían a los padres entonces esto a ellos no les daba como la confianza para abrirse realmente sin embargo en la película creo que ni siquiera iban al psicólogo solamente Finch iba pero no le dieron como el protagonismo que debieron darle a todas estas terapias y otra diferencia que no entiendo el porqué que no afecta como la trama pero sí me pregunto por qué fue la elección del actor de Finch ya que el físico de Finch es blanco blanco tanto que se le ven las venas con ojos azules un azul wow y el cabello negro y con mucho volumen sin embargo te dan a Justice Smith que es completamente diferente a lo que te pinta a Finch cambiaron por completo el personaje de Finch en el libro Finch es un chico que tiene una familia con problemas su madre es desinteresada tiene un padre que ha conseguido otra familia y que de vez en cuando es un poco violento y eso también influye en el comportamiento de Finch también omitieron por completo sus distintos cambios de personalidad que es un aspecto fundamental en los libros porque Finch no era uno eran muchos Finch cambiaba de personalidad a cada rato cambiaba su vestimenta su forma de comunicarse hasta la manera en que hablaba dependiendo de la personalidad que adoptaba y en la película ni siquiera tocaron por asomo este aspecto el bullying que sufría desde pequeño esto es algo que también omitieron por completo te lo mencionan una o dos veces y ya no más baila se va esto es decir cambiaron el personaje de Finch por completo no vi reflejado el Finch del libro en la película por ningún bendito lado otras cosas que cambiaron también eran los padres sobreprotectores de Violet ya que en el libro estaba mucho más marcado la relación que tenían ellos con ella la cuestión es que ellos intentaban ayudarla pero aún así no sabían cómo y cada quien estaba metido en su mundo ellos no negaban la muerte de una de sus hijas pero tampoco la aceptaban no hablaban al respecto era como si nunca hubiese pasado eso además de que hay un punto en el libro en que los padres le prohíben ver a Finch porque creen que no es una buena influencia para su hija la revista de hermanas la revista que tenía Violet con su hermana llamada Herm que un dato curioso es que la revista realmente existe es creada por la autora y es para ayudarte a jóvenes con problemas bueno esta revista ni siquiera tocan ese tema en la película y me parecía un aspecto muy importante en lo que es Violet además de otra cosa es que no le dieron importancia al hecho en que Violet ama escribir o amaba escribir y que no podía escribir nada porque sentía que estaba traicionando a su hermana de alguna forma o no le surgían las palabras y Violet se sentía muy frustrada con esto y en la película solamente hay como un diálogo en que Vince le dice escribe tú y ya no hay como esa profundidad de que a Violet le encanta escribir que quiere ser escritora y otra cosa que cambiaron totalmente es que Vince desaparece por unas semanas y Violet simplemente continúa con su vida en el libro a ella 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 se cansa de pedir explicaciones y no tener respuestas y simplemente empieza a salir con otros chicos empieza a salir con sus amigos obviamente no se siente cómoda se siente vacía se siente extraña pero aún así lo intenta porque no quiere quedarse anclada a Vince que es muy inestable y que no quiere compartir con ella pues lo que le está sucediendo sin embargo en esa desaparición de Vince empiezan a llegar unos correos extraños de ella se comunica con su familia y se da cuenta de que a la familia también le han llegado correos extraños de Vince la cuestión es que ella va a la casa y se encuentra la mamá llorando desesperada y la madre de Vince le dice que si sabe dónde está su hijo vaya a buscarlo porque ella no quiere ver si sucedió o lo que ya sabemos que sucedió Violet es muy fuerte y Violet va a ese lugar teniendo miedo teniendo pánico porque Vince ya llevaba desaparecido un tiempo hasta sus padres le habían ayudado a buscar a Vince pero nadie lo había encontrado porque los padres de Vince son muy desinteresados y bueno ahí es donde ella se da cuenta de que Vince se ha suicidado en el río raro ese la cuestión que en la película él desaparece Violet se pone a buscarlo y ni siquiera le dan protagonismo a lo que sienten los padres de Vince o a lo despreocupado que estaban ni siquiera le dan protagonismo al hecho de que los padres de Violet estaban más preocupados por Vince que los padres de Vince y algo también que cambió por completo es el después de Vince ya que después del suicidio de Vince da mucho protagonismo a que Violet tenía misiones que cumplir había lugares en los que ella no alcanzó a recorrer con Vince y empieza a recorrerlos y se va dando cuenta de que Vince dejó su firma de que había estado ahí de alguna u otra forma y uno de esos lugares es el árbol de zapatos donde encuentra un par de zapatos de Vince y se pone a llorar desesperada porque lo extraña ¿qué sucede? que este árbol de zapatos lo colocan en la película como cuando Finch estaba vivo y lo colocan para dar de reflejo una escena romántica entre ambos personajes en los cuales ambos cuelgan sus zapatos y se abrazan o sea cambiaron el orden de los viajes solamente para tener cosas más bonitas que mostrar en los viajes de Violet y Finch además de que un aspecto que hicieron mucha profundidad después de la muerte de Finch es la hipocresía de los demás como toda su familia ahora sí estaba devastada y ni siquiera querían aceptar que fue un suicidio sino como un accidente su familia se negaba a aceptar que fue un suicidio y todas las personas que en un móvil estaban que nunca estuvieron pendientes de él ahora estaban llorando en su funeral lamentándose diciendo que era una persona espectacular que eran sus amigos que no sé qué y obviamente los verdaderos amigos de Finch estaban demasiado molestos con esto y creo que esto fue lo que más me impactó a mí del final de la historia sin embargo el final en la película también te lo romantizan te lo dulcifican poniéndote que Violet presenta el trabajo ella sola y habla sobre sus excursiones con Finch y bueno este en el libro no está obviamente prefiero el final del libro ven todo esta todas estas diferencias que les menciono evidencian que la película solamente fue hecha para romantizar y no para enseñar ni inculcar porque si lo hubiese impuesto las verdaderas razones como la verdadera esencia del libro que es sobre el suicidio y los problemas mentales en los jóvenes la película hubiese sido completamente diferente y creo que me hubiese gustado un poquito más la película por sí sola porque quiero decirles cómo me pareció la película en mi primera impresión sin haber leído el libro me pareció muy aburrida o sea tanto que no sabía si leerme el libro o no porque la película se desarrollaba muy lenta y como les dije fue todo como un romance mal hecho en el que al final uno de los dos se murió y eso fue lo único interesante para mí cuando me leí el libro experimenté algo llamado confusión ya que después me volví a ver la película y dije esto no tiene absolutamente nada parecido a lo que yo leí a la enseñanza que me había dejado la historia al sentimiento que me había dejado la historia y bueno en conclusión creo que es una historia para tú aprender mucho para hacerte reflexionar demasiado pero en la película no lo supieron reflejar la calificación como película como adaptación es un dos estrellas de cinco del libro es un cuatro estrellas de cinco y bueno realmente les recomiendo mucho leer ese libro para que lo comparen con la película y vean ustedes mismos como todas las diferencias que tienen tan gigantes de aquí a Marte y bueno esto ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado y si es así recuerden darle like suscribirse por aquí abajito y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando subo video y seguirme en mis diferentes redes sociales más que nada mis instagram que es por aquí se los dejo y las otras redes sociales se las voy a dejar por aquí abajito en la cajita y bueno esto ha sido todo ahora si me despido tí 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 t